El Mundial de Brasil terminó hace escasas dos semanas y la actualidad futbolística ya gira en torno a fichajes, rumores y giras veraniegas. Pero Adrián Bógel se ha empeñado en que todavía se sigue hablando del campeonato del mundo recientemente finalizado durante un tiempo más a través de este libro Mi Mundial Brasil 2014. Y parece que la idea no ha sido mala porque ha sido número uno en Amazon durante la primera semana. Adrián, ¿qué tal? Bienvenido a Prevista Digital. Muchas gracias por tenerme aquí. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Enhorabuena por esos datos. Lo primero de todo fue publicar el libro y todavía esa fiebre del mundialista ha hecho que el libro ha subido como la espuma de Amazon. La verdad es que punto de vista de editores lo tuvo clarísimo que la rapidez era básico. Porque quien da primero da dos veces. Y la fecha prevista de lanzamiento era el día 18, con lo cual con el mundial terminando prácticamente en la madrugada del 13 al 14 de julio era rápido. Lo adelantaron al 16, pero ya por ejemplo se lo sirvieron a Amazon y sale con fecha de edición del día 15. O sea, es decir, es que es en menos de 48 horas, ¿no? El primero y único. El primero y único. Sí, sí, ahora mismo es el único libro mundialista del que podemos hablar. Te decía Di Estefano, Santa María y Puskas, ¿verdad? Tres grandes futbolistas que son, podríamos decir, hilo conductor de la obra. ¿Por qué estos tres? Pues porque eran íntimos amigos de mi padre, nos criamos juntos. Bueno, yo me crié con los hijos de, bueno, de Alfredo y de Pepe, Don Alfredo Di Estefano y Pepe Santa María, Puskas no. Y entonces, bueno, pues yo crecí con ellos, jugando a la pelota con ellos. Cuento una anécdota del gen competitivo que tenía Don Alfredo y de cómo quería ganar cualquier regate. Y le gustaba entrenarse con perros y niños porque decía que no hacíamos caso a los amagues porque siempre mirábamos a la pelota, ¿no? Y los cabreos que se cogía cuando, en las raras ocasiones, que alguien, alguno de nosotros, le quitábamos la pelota y insistían en repetir. Y la bronca que les daba a los demás, pues en Puskas, Gento, Isidro, quien fuese, como a un perro o a alguno de nosotros se le ocurriese quitarle la pelota, ¿no? Aunque, bueno, el título del libro está bien claro y hoy toca hablar mucho de Mundial Brasil, ya que tenemos la oportunidad de hablar con una persona que ha tenido cercana una leyenda como ha sido Don Alfredo y su fallecimiento muy reciente. Coincidió. Y su fallecimiento muy reciente, pues sí, evidentemente, queríamos aprovechar para preguntarte si qué hacía que Alfredo fuese, haya sido uno de esos jugadores que haya marcado esa época en el Real Madrid. ¿Qué rasgo fue lo que provocó el entrado a la leyenda blanca? Talento más ambición, que se traduce en una capacidad de trabajo descomunal, siempre consciente de que era un equipo, y vaya equipo, ¿no? O sea, Raymond Copa, Héctor Rial, Paco Gento, el hombre que más finales de Copa de Europa ha disputado. Ocho, gano seis. Bueno, no es una mala cifra. Mi Mundial Brasil 2014 se llama el libro que hoy nos presentas aquí. Un Mundial relatado a través de una vida de fútbol y música. ¿Cómo se consigue eso? Pues quizá tomando la decisión de dedicarte profesionalmente al mundo de la música en vez de al mundo del fútbol. Entonces ahí puedes combinar. Luego también resulta que en el mundo de la música de siempre a los futbolistas les ha interesado. Estamos hablando de uno de los pioneros del rock and roll en España, Mike Rivers, conocido como Miguel Ríos. Su afición al fútbol es conocida. Hemos tenido a Alton John, que ha tenido un equipo de fútbol. El Watford, tenemos a Rod Stewart. En España aquí, tanto yo como Paco Martín organizábamos partidos de fútbol entre músicos, en los que, por ejemplo, también aparecía Alfredo, el que fuera a jugar al Atlético de Madrid. Aparecía Sebas Losada, que en aquella época estaba en Atlético de Madrid, pero es de la cantera del Madrid. Y bueno, de los músicos que aparecían o productores, estaban los Ketama, estaba Carlos Narea, estaba Rosendo, Miguel Ríos, por supuesto, Paco de Lucía y sus hermanos. Luego yo tengo mucha relación con Brasil y el padrino de mi hijo Fagner, que es uno de los grandes cantautores de Brasil. Tiene probablemente el mejor equipo de fútbol de los artistas de Brasil. Él siempre está disputándose con su compadre Chico Buarque, que Chico dice que es su equipo y Raimundo dice, no, son los músicos de mi banda y son mis amigos, que yo se los presto a Chico Buarque. Y bueno, pues eso de repente te ves en partidos de solteros y casados, por decirlo así, con Sócrates, con Cico, con Junior. Con las leyendas, cariocas. Entonces, bueno, pues de alguna forma tienes ahí una experiencia que algo se te debe de pegar y son horas de vuelo, ¿no? O sea, son muchos partidos vistos tanto por la tele como en el campo, ¿no? Y tú, Adrián, que te has dedicado profesionalmente a la música, si te pido que a este mundial que haya terminado le pongas sintonía o le pongas una canción, ¿me puedes dar un nombre? Estaría pensando a lo mejor en algún tema alemán. Bueno, Falcos Austriaco, Der Comisar, estaba pensando, pero bueno, Falcos Austriaco, o sea, que no me entraré. Nina Hagen. Por ejemplo, le casaría bien. ¿Cómo es eso de escribir un libro para Amazon, para punto de vista de editores? Y bueno, dejar un poco de lado lo que es la librería tradicional. Bueno, a pesar de mi edad, en el mundo de la escritura soy un nativo digital. Es decir, he debutado con mi primer libro en solitario en formato electrónico, en el mundo digital. En el año 74 formé parte de una obra colectiva que era uno de los primeros libros que se llevaba en España sobre Bob Dylan. Yo me encargué de la discografía, había más autores, Gonzalo García Pelayo, Diego Manrique. Se nos adelantó Jesús Ordovas en un mes. Nosotros tuvimos un problema, supongo que de pagos en imprenta. Yo era menor de edad, o sea, que tampoco estaba muy enterado de esos temas y salió Jesús antes con su libro de Dylan y luego ya salimos nosotros. Yo tengo un blog, El Mundano, y entonces pues normalmente cubro cosas de música, de deportes, política. Y bueno, pues realmente los mundiales yo los veo siempre, desde el año 66, que ya son unos cuantos mundiales. Y entonces, pues escribo en el blog y de pronto un día repasando unos artículos antiguos sobre la fase de clasificación y coincidiendo con el fracaso de España ya eliminada después del partido Chile, me doy cuenta que en alguna de esas crónicas que había hecho sobre la fase de clasificación se apuntaban cosas que han fallado luego en el mundial, ¿no? Es decir, la pobre actuación de Césfábricas, que ya se veía venir. Yo a Césfábricas en el libro le llamo el falso titular en vez del falso nueve. Se veía que había un problema en la punta del ataque, no teníamos delantero centro. De ahí quizá la obsesión por nacionalizar a Diego Costa. Diego Costa, que fue lesionado. Claro, pero es que ya se veía que no teníamos nueve, ¿no? Pero es curioso porque la Eurocopa 2012 se ganó sin nueve también. Pero estaba Césfé en forma. Es lo que ha cambiado. Claro. El falso nueve que fue Césfé en Polonia. Y luego yo creo que ha estado todo mal. Es decir, yo que soy bosquimano de toda la vida, yo creo que don Vicente no ha estado acertado. Es que no ha estado acertado ninguno. Dime un jugador Silva en el primer partido, pero te estamos hablando de diez minutos. Diez minutos que podrían haber cambiado la historia. Hombre, si marcas E0-2 contra Holanda, igual cambia. Pero no nos podemos agarrar a eso tampoco. Entonces, ¿qué le ha pasado a Vicente del Bosque? Yo creo que como capitán del barco no ha sabido enderezar el rumbo. A los jugadores les pesaban las piernas. No me sirve el agotamiento de lo de la final de Champions Madrid-Atleti porque Bayern y Chelsea, que llegaron a semifinales, es decir, que jugaron un partido menos, han estado involucrados en copas de su país. O sea, han estado hasta ahí menos un partido. Y el Chelsea y el Bayern son dos de los clubes más representados en el Mundial entre los seis o ocho primeros, ¿no? Exacto. Y otra de las catástrofes. Hemos sacado ya a colación el nombre de Cesc Fàbregas. Hemos también sacado a colación, bueno, quizás los errores del Bosque, que no pasa nada por comentarlos. ¿También sería el de la portería, que Iker Casillas ha fallado estrepitosamente? Sí, sí, pero eso yo creo que se veía venir. También. Iker Casillas tuvo una mala actuación en la final de la Champions. Horrible. Ha tenido una temporada muy complicada a pesar de que los partidos que le ha jugado con el Madrid han ganado la Copa y la Champions, mientras que Diego López ha jugado la Liga y no se ha ganado la Liga. O sea, pero hay algo que le oí una noche a Gatti en el chiringuito de Jugones, me parece que se llama ahora, que dijo algo que entendí perfectamente lo que venía a decir, que Casillas estaba triste. Y eso en un portero, el estar mustio, te provoca inseguridades, dudas, generas esas dudas, las defensas se te echan para atrás, acaba rompiéndose y creándose mucho hueco entre defensas centrocampistas o ya la punta de ataque que queda lejísima y hay que recurrir al pelotazo. Es que no ha funcionado nada. O sea, es que no... ha sido calamitoso, ¿no? Y echaste en falta a alguien en la lista cuando del Bosque apuesta por la lista, que al fin y al cabo son los hombres que han jugado desde la clasificación. Pero son jugadores que yo... Que podría haber remediado esto un poco. No. Puede caer en el segundo partido. No, porque te quiero decir, yo por ejemplo... A ver, los que han ido son los que están y yo me limito a juzgar sobre los que han estado. Otra cosa es que yo nunca hubiese puesto a Xavi de titular. Estando coque en el estado de forma y que ha terminado brillantemente, yo hubiese puesto a Villa de titular. A del Bosque se la ha criticado por llevar a Villa de tercer delantero. Ojo, ¿eh? Eso se ha hecho sangre, sudor y lágrimas respecto a eso. Yo hubiese jugado con Villa desde el principio. El día de Australia fue mejor. ¿Quién ha hecho máximo goleador a Diego Costa? ¿Cuándo se ha producido la explosión de Diego Costa metiendo goles? Con Villa al lado. Es la delantera titular del campeón de liga. Villa y Gaby fueron los mejores en la final del Champions de su equipo. Yo hubiese echado de menos a Gaby o a Javi García. Preveyendo que ni Xavi Alonso ni Busquets estaban al 100%. Pero yo no creo que Gaby sea para ganar un Mundial tampoco. Claro. Es decir, que las críticas respecto a la lista al final... Había gente que pedía a Negredo en vez de Diego. Costa, pero si Negredo ha tenido un fin de temporada que ha perdido la titularidad y ha sido él perder la titularidad, el equipo ir para arriba a ganar la liga. El Manchester City se ha metido... Yo creo que no ha llegado a los 10 goles en la Premier. Me parece que se ha quedado en 9. Empezó bien y fue de menos a menos. Entonces, te quiero decir, Negredo, soldado ya ni hablamos. ¿Qué más hay? Fernando Torres que estuvo, que sí acabó bien con el Chelsea, quiero decir. Recuperó la titularidad que la había perdido. Es que no hay más. ¿Y crees que Vicente del Bosque es el hombre, digamos, adecuado para comandar la revolución? ¿Qué se presupone habrá de cara a la Eurocopa en 2016? Yo me temo que no, por eso hay un capítulo en el que pido que debe dar un paso atrás. Lo que pasa es que yo también entiendo... Pero va a seguir. Ya, claro, pero es que yo entiendo la posición de la federación. Tiene un contrato y no le puede hacer el agujero. O sea, la salida del Bosque le provoca un agujero a la federación. La primera semana de septiembre conviene recordar que jugamos un amistoso contra Francia, ni más ni menos, y el primer partido de clasificación para la Eurocopa, contra Macedonia, si no me falla la cabeza. Los entrenadores posibles para ser seleccionados en vez del Bosque, que están todos con contrato. Lopetegui, que es de la casa, acaba de firmar con el Oporto. Firmó a finales de mayo. Sí, sí, sí. Rafa Benítez, tiene contrato en vigor con el Nápoles. Guardiola, problemas políticos apartes, tiene contrato firmado con el Bayern de Múnich. ¿Qué más entrenadores hay, digamos, de nivel españoles que puedan...? Y una federación no puede ir a robarle a un club al entrenador con contrato en vigor. Bueno, a lo mejor se hace, no se debe, queda feísimo. Ese es el ejemplo que da la federación al resto de los clubs. No lo pueden hacer. Entonces, ¿quién sería el sustituto del Bosque? Si yo me pongo la gorra de miembro de la federación, del Bosque sigue. Le guste o no le guste. Hombre, a no ser que yo le vea del Bosque totalmente desmoralizado y destrozado, ¿no? Bueno, pues entonces intentaré animarle. Nos comentaba antes, Adrián, en las páginas del libro eres muy crítico con la figura de Cesc Fàbregas. ¿Ha podido influir esa imagen que vimos todos cuando ya firmó con el Chelsea en plena concentración en el Mundial? Es más de lo mismo. Antes de jugarse, que está ya más pendiente de posar para sus redes sociales, para sus perfiles, con la camiseta de su nuevo equipo. Es que es un termómetro. Es un síntoma de alarma. Es un síntoma de que no está centrado. Es que lo hemos visto en el Barça. Lo hemos visto en su club. ¿Por qué de repente va a cambiar? Hemos visto que los jugadores del Barça no han tenido una buena temporada. Ojo, no han tenido una buena temporada y han sido finalistas de Copa, han podido ganar a la Liga en el último partido. O sea, ojo. Bien, pero no para lo que se espera de ellos, ¿no? Y bueno, Cesc perdió la titularidad en el Barça. Y el entrenador del Barça, que ahora mismo se me ha olvidado su nombre, Tata Martino, mandó un recao con Xavi. En los partidos decisivos del final de la Liga... No lo ponía. Entonces, de ahí a ser titular contra Holanda, ni más ni menos, en el primer partido del Mundial, me parece un poco arriesgado. También es cierto. Pero lo rectifica del Bosque, ¿eh? Claro, bueno, rectifica. No, no, eso es de aplaudir. Y yo también sé por qué jugó con ese centro campo contra Holanda. Porque no deja de ser el centro campo que ganó en Francia, en París, perdón, por primera vez a Francia. Es verdad. Entonces, te quiero decir, y hay una regla no escrita que a mí me sorprende, que no se hable más de eso en los medios, que también contesta a tu pregunta sobre la lista. Tú vas a jugar los torneos, Eurocopas o Mundiales, en nuestro caso Eurocopas, con los que te han ganado la clasificación. Exacto. Es un premio no escrito, es una regla no escrita, que sigue en todas las grandes selecciones. Sí, seguramente... Otra cosa es lo que hizo Van Gaal, que jugó de una forma y cambió en el Mundial a jugar de otra. Eso es distinto. Eso es distinto. Del resto de selecciones, Adrián, hay que destacar tanto la excepción por un lado de Brasil, de la cual Alemania pasó por encima. Se veía venir, ¿verdad?, de prever que Brasil una vez falto Neymar y Thiago Silva la iban a... A Brasil regalaron los tres puntos contra Corazia en el partido inaugural y directamente el árbitro eliminó a Colombia en cuartos de final. Es decir, ese jugador, Fernandinho, al que le mete una cera y a Scolari... Claro, porque es que yo he visto, yo he seguido al Manchester City, Fernandinho al Manchester City, anula al adversario, crea juego, no sale a eliminar al adversario, que es a lo que salió. Fueron a por James, él no tenía que haber acabado el partido. Hizo lo mismo contra Alemania, lo que pasa es que a los alemanes ni los vio. Fue a por Robben contra Holanda. Es decir, no jugaron. Bueno, se me ha ido el santo... Rakitic, perdón. Estaba pensando en el primer partido contra Corazia. Eso no es Brasil. No. No son hermanitas de la caridad, ¿eh? Tanto que se quejaron en las confederaciones de España, parece ser que se han vuelto esas quejas en contra ellas. Bueno, yo descubrí una cosa en la escuela de fútbol de Zico, que es compadre de mi compadre Fagner. De repente veo una fila de niños en dos campos de fútbol, en un campo de fútbol, o sea, en las dos mitades. Eran niños unos enfrente del otro, uno daba patadas y el otro las evitaba. Y luego se cambiaban. Y le pregunté, ¿y esto? Dice, bueno, uno, hacer callo y dos, aprender a dar patadas. Que nunca está de más. Escuela de fútbol de Zico. Que era superclase, talento y nada que ver con el juego duro. Es decir, que esas cosas se entrenan, ¿no? Y a Scolari le vino grande el papel de seleccionador, a pesar de que ha sido el seleccionador que hizo campeón la última vez a Brasil en el 2002. En el pentacampeonato, sí, ya, ya. Pero es que tenía las tres R's, ¿eh? Ronaldo, Diolinho y Ronaldinho. Que en cuanto ha dejado de tener a esos jugadores arriba. Pero lo demás eran todo como lo que tiene ahora, ¿eh? Destructores. Yo creo que es un fútbol caduco. Y yo creo que eso, de alguna forma, se ha notado. A mí me sorprende mucho jugadores como Dante, de repente, que estén en la selección. Mientras que el del Atleti, Miranda, esté aquí. Y Filipe Ruiz, también. Claro, o sea, y Marcelo no ha hecho un buen mundial. Pero es que Marcelo lleva dos temporadas... caray. Cada vez que se lesiona le vemos siempre con cierto sobrepeso. Y le cuesta, o lo que dijo Mourinho, ¿no? De unas navidades, ¿no? Que algunos se van de navidades y se pasan el día comiendo con toda la familia. Y es numerosa. Es muy numerosa, ¿no? Y es el caso de Marcelo. Claro. Es un jugador que se cuida poco. ¿Qué otras selecciones te han llamado la atención? Colombia. Aparte de la alemana campeona, que ya hablaremos ahora. Colombia. Y Van Gaal. Van Gaal me parece que ha dado una clase... Vamos por Duarte, si quieres. Vamos a empezar por Colombia, porque, bueno, ha tenido uno de los nombres del Mundial. De hecho, a James Rodríguez le ha valido para fichar por el Real Madrid. Y cuadrado, ¿eh? Que ese muchacho recuerda a veces la mejor versión de Ronaldinho. Y luego que juega arriba, juega en el medio y empezó de lateral. Sí. Derecho. Ojo, ¿eh? O sea... Y luego el técnico, Peckerman, que es un tipo sabio, que sabe. Argentino. O sea, como los italianos y eso, la estrategia la tienen bien currada, ¿no? Y me ha gustado mucho, por ejemplo, el lateral izquierdo de Suiza. Ricardo Rodríguez. Me pareció un Sergio Ramos de la banda izquierda. Cuando Sergio Ramos jugaba de lateral derecho. O sea, fuerte, subiendo, recuperando la posición, no dando un balón por perdido. Me impresionó mucho. También es cierto que jugaba con un sistema de cinco defensas. Que bueno, que se ha puesto de moda. Sí, muy de moda. Estabas hablándome, por ejemplo, de Van Gaal, que ha jugado con ese sistema. Y que quizás una de las cosas más llamativas ha sido ese cambio de porteros que hizo en una tanda de penaltis justo antes. Ahí ganó el partido. Y que precisamente cuando cae, digamos, en semifinales, ya las lesiones y los cambios ya no tenía más. Bueno, pero yo creo que de todas formas ese tipo de pillería, entrecomillado, te funcionó la primera vez. Pues nos quedamos con la duda de saber si en la segunda... Yo sabía que no lo iba a hacer. Yo sabía que no lo iba a hacer. No, y aparte que el otro ya venía entrenado para jugar contra quien jugaban, ¿no? Exactamente. Hablemos de la campeona. Hablemos de Alemania. El título premia a una generación que antes lo había tenido siempre muy cerquita. Y que precisamente, tanto en la Eurocopa 2008 como en el Mundial 2010, se había encontrado con la mejor España de la historia. Y que son Alemania, ¿eh? O sea, que son su cuarto mundial, llevan unas cuantas Eurocopas. Es decir, Alemania siempre es favorita. Alemania es Alemania. Como lo de World Cup de fútbol es fútbol y gol es gol, pues Alemania es Alemania. Y en cuanto Low rectificó errores propios y ajenos, por ejemplo, error ajeno, LAM de medio centro, que eso es un error que le importa de Peu Guardiola de Bayern. Y lo pone, que es curioso, al mejor lateral derecho del mundo, lo pone en su puesto de lateral derecho. No solo las prestaciones de LAM mejoran, sino que es que mejora todo el equipo. Claro, claro. ¿Por qué? Porque de repente los huecos de LAM los cubre con especialistas, como su compañero de equipo, el del nombre impronunciable. Para mí, por lo menos, Swas. Es Van Steyger. Ese. Uy, qué bien lo has dicho. ¿No? Te hay que decir, porque luego él también empieza el mundial, que luego es curioso porque hay algo de justicia apoteca. Él empieza el mundial con dos suplentes del Bayern en el equipo titular y con el Swas. Steyger este de suplente. Luego, Gott se pierde el sitio, como lo ha perdido en el Bayern, pero luego mira. Acaba siendo el hombre de la final. Exactamente. Esto es lo que tiene el fútbol. No podríamos despedir la entrevista sin hablar de otro de los nombres propios, como el de Leo Messi, del que se ha hablado tanto y tanto acerca de su rendimiento y mucho más de ese premio de consolación como Balón de Oro. El premio de mejor futbolista del mundial. ¿Cómo te quedaste tú cuando estabas ya ahí preparado para seguir el último capítulo? Bueno, me retrasó la entrega del libro. Esa noche que pasaste, la noche del mundial. Claro, claro, porque es que de repente, digo, pero le han dado el Balón de Oro, miro las estadísticas de FIFA, el índice Castrol ese, no sé qué, y no aparece entre los de mejores jugadores. No aparece en el once titular de la FIFA. Con lo cual, pienso, no han actualizado los datos. No han metido las estadísticas de la final. Y luego me doy cuenta, eso es ridículo porque eso se hace sobre la marcha. Sí, automático. O sea, digo, qué cosa tan rara. Y digo, bueno, ya eran unas horas, voy a seguir, voy a seguir, y luego por la mañana lo compruebo. Y entonces, hasta que no comprobé que los datos que yo tenía estaban bien, no entregué el capítulo. Porque no me podía arriesgar a mandar una cosa con datos tan malos como que a Messi le han dado el Balón de Oro, pero no está en el top 10 de los mejores jugadores. Es que es una cosa incomprensible. ¿Y qué explicación se da? ¿Se puede dar alguna? Yo he leído una teoría de la conspiración que es el largo brazo de Gorondona. Y viendo cómo se la gasta la FIFA con los Gorondonas, los Texeiras, los Avelans, los Blatter, nuestro querido presidente Villar, y digo querido presidente sin retintín, porque yo defiendo a Villar, ahí están los resultados. El día que deje de ganar España en categorías inferiores y en la selección absoluta, hablaremos de otra cosa. Hoy por hoy es indiscutible. Y además es una federación que no está subvencionada, que genera sus propios ingresos. A lo mejor eso es parte del problema de los bolos que hacemos. Sí, a veces irnos a jugar a según donde vamos, pero claro, las arcas lo agradecen. A Guinea, a país, luego es un partido que no solo perdemos, sino que además a los pobres guineanos les dicen algo, no les cuenta para el historial, pero metemos a la gente en unos embolados. Para una vez que Guinea gana a una selección como la nuestra. Adrián Boskel, te agradecemos tu presencia en Periodista Digital. Muchas gracias a vosotros por el espacio. Por mi Mundial Brasil 2014, que lo tenemos casi prácticamente caliente. Se puede descargar en Amazon, ¿no? En Amazon y en la editorial, en punto de vista de editores.com. Amazon en deportes, libros. Muy bien, pues ahí. Al revés, libros, deportes, fútbol. Libros, deportes. Ahí lo tendremos. Adrián, muchas gracias. Esperamos que no sea el último día que tenemos por Periodista Digital. Un placer. Un placer. Un placer. Un placer. Un placer. Gracias.